Un sábado triste porque hoy te pierdo, un sábado triste porque hoy te casas, con fiesta sencilla como pensamos, con pocos amigos como invitados. Un sábado triste porque hoy me matas, permiso, puedo entrar, quiero poder brindar, si me permiten voy a ser sincero y breve, un gran amor se va, otro comienza ya, que seas feliz y que él te quiera vida mía, como supe hacerlo yo. Dos rumbos distintos hoy tomaremos, tú irás con tu esposo los dos contentos, yo con mi tristeza me iré muriendo, mirando tu cara a él sonriendo. Un sábado triste porque hoy te pierdo, permiso, puedo entrar, quiero poder brindar, si me permiten voy a ser sincero y breve, un gran amor se va, otro comienza ya, que seas feliz y que él te quiera vida mía, como supe hacerlo yo.